Hay una noticia que quiero que me comentes, que dice The Guardian, lamenta que Rusia está ganando la guerra económica. A ver si no la publican, ahí la tenemos. Meibor, ¿por qué dice The Guardian que Rusia está ganando la guerra económica después de la multitud de sanciones que está haciendo Europa y Estados Unidos y los países occidentales en general? Mira, Putin ha logrado en estos meses que van del año 2022, y hay que recordar que la invasión a Ucrania se inició en el mes de febrero, en la tercera semana, más de 96 mil millones de dólares. Un superávit que tal vez no hubiese podido lograr si no se producen las sanciones. Lamentablemente, cuando Vladimir Putin tomó la decisión de meterse en Ucrania, él había evaluado todas las acciones que se habían acometido anteriormente por la comunidad internacional, porque hay que recordar que Rusia tiene sanciones que son más de larga data. Ya prácticamente hay algunas sanciones que datan de 25 años y las otras que se impusieron fuertemente en el año 2014. Lo que quiere decir que en materia de manejo para la violación de las sanciones, tanto Rusia como otros países que las reciben, como Corea del Norte o como Irán o Venezuela, han desarrollado una serie de mecanismos que les ha permitido violarlas de todas las formas. Pero esta nueva acción que se está viendo en Rusia es importante destacarla, porque al inicio nosotros dijimos que Vladimir Putin, más que una guerra para controlar el territorio de Ucrania, iba a tener una especie de guerra económica que se iba a dar inicio ya no solamente con acciones híbridas que se habían puesto en marcha anteriormente, sino también como un mecanismo para tratar de sabotear el sistema que se ha mantenido vigente por mucho tiempo, y que incluye el modelo Swiss, por ejemplo, de transacciones monetarias y financieras, así como también los mecanismos que han servido hasta hoy en día por parte de Occidente para mantenerse a flote y evitar que las personas o los países sancionados violen las sanciones. Hoy en día vemos que Rusia actuó de una manera muy preparada y hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo con China, porque China también ha sido un país que ha sido sancionado, al igual que Irán, y ellos han logrado fortalecer sus estructuras económicas a pesar de las sanciones. Hoy, esta semana, bueno, vimos a Nicolás Maduro abrazado con Erdogan, él está de gira en Turquía y otros países, y vemos que está muy tranquilo, porque pareciera que el cerco que se le puso a Maduro y el cerco que se le puso a su aliado estratégico, el señor Vladimir Putin, no está funcionando y no está logrando los objetivos con los que se impusieron. Pero ahora bien, los objetivos que logran esas sanciones es que los europeos, los norteamericanos y todos los países estén pagando tres y cuatro veces más el precio de los bienes de consumo, una inflación galopante y un enorme problema de escasez de suministro de gasolina que ha hecho que el precio del petróleo se eleve y que Vladimir Putin logre no solamente llenar sus arcas, sino declararse vencedor en esta horrenda guerra de Ucrania.